Los peruanos celebran el estado de emergencia en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, y ahora exigen medidas más drásticas, como extender el toque de queda a todo el país. Y es que con delincuencia no se puede avanzar. Pequeños negocios se ven obligados a cerrar debido a las extorsiones, y la gente tiene miedo hasta de salir a comprar. Contra ese tipo de criminales lo más efectivo es la mano dura. Según el premio Nobel Gary Becker, cada criminal capturado y exhibido ante cámaras disuade a tres jóvenes de optar por la misma vida. Pero antes hay que diferenciar entre dos tipos de criminales, los que pueden reformarse y los que están definitivamente perdidos para la sociedad. Los jóvenes que son capturados por primera vez deben ser educados y rehabilitados. Pero aquellos que extorsionan, matan y violan ya están perdidos para la sociedad. Ya no son seres humanos sino monstruos, que han perdido su condición humana. Por consiguiente, no deberían tener los mismos derechos que un padre de familia o una joven estudiante. Estamos hablando de criminales cuyos actos no son fruto de la desesperación o la pobreza, sino que llevan años delinquiendo, y sus crímenes son conscientes y premeritados. A ellos hay que aplicarles las penas máximas, e incluso ponerlos a trabajar para que rediman una parte del daño causado a la sociedad, aunque se quejen las ONGs. La razón es muy sencilla. Así como cada persona tiene derechos, también tiene deberes. Y si no cumples con tu deber de respetar la vida de los demás, pues inmediatamente pierdes el derecho a que los demás respeten tu vida. Para Gary Becker, velar por los derechos humanos de los criminales es algo que solo se puede hacer en países con bajos índices de criminalidad, como Suecia y Holanda. Pero en países violentos como Estados Unidos y Latinoamérica, los castigos han probado ser el método más efectivo. Los europeos pueden darse el lujo de ser relativamente blandos con los delitos. Sin embargo, sus tasas de criminalidad vienen subiendo en los últimos 20 años. En cambio, en los países orientales han decrecido, debido a un mayor uso de los castigos. En países colapsados por el crimen, como el nuestro, la presencia militar siempre ha sido una solución muy popular. Todos recordamos el apoyo que recibieron durante la pandemia. ¿Y qué hay del uso excesivo de la fuerza? Dejemos que el mismo Gary Becker responda. Consideremos a un delincuente que mata a un padre de familia, que llevaba una vida decente y que deja varios hijos huérfanos. Supongamos que fuera posible salvarle la vida ejecutando a ese delincuente. Para mí es obvio que salvarlo vale más que quitarle la vida al delincuente. Además, la presencia militar disuade a los criminales, tal como sucede en El Salvador. El gran aporte de Bukele no es tanto su estrategia militar como su impresionante estrategia publicitaria. El marketing de sus cárceles y megaoperativos es abrumador. Sus imágenes de presos siendo ajusticiados muestran que en El Salvador los delitos sí se castigan. Esto desalienta a los jóvenes salvadoreños de entregarse a la vida criminal. Y al mismo tiempo es una advertencia a los extranjeros que llegan a delinquir. Lee Kuan Yew, el presidente que eliminó la delincuencia en Singapur, era aún más radical. Creía que a fin de combatir el crimen, los países deben tener control total sobre su territorio. Si Singapur es un estado controlado, entonces estoy orgulloso de haberlo promovido. Lee Kuan Yew consideraba que nuestro enfoque de lucha pasiva contra el crimen está desfasado. Creía que aquellos que atentan contra el desarrollo del país ya no pueden ser llamados compatriotas. Por tanto, no podemos cuidar sus derechos y hasta darles de comer en las cárceles como si estuvieran de vacaciones. En Singapur, si un individuo amenaza a la población y les impide vivir tranquilamente, ya sea ladrón o corrupto, entonces debe evaluarse la pena de muerte. Así de radical. Al principio pensaba que todas las personas tenían los mismos derechos, pero ahora sé que eso nunca fue así. Si tengo que disparar a mil criminales para salvar a mi país del miedo y el desorden, lo haré. Lee Kuan Yew trataba a los criminales y corruptos como terroristas, y como consecuencia estableció la pena de muerte y los trabajos forzados. Mientras que en El Salvador han creado un nuevo tipo de delito, el terrorismo urbano, para suspender temporalmente los derechos de los delincuentes. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Apoyarías medidas más duras como un toque de queda permanente? Déjame tu valiosa opinión en los comentarios. Y ahora sí, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!